Segunda fecha, 12 de marzo, Curicó Unido frente a Temuco, 5.637 espectadores, arbitraje de Cristian Andaur, ganaría el Curi también en la granja en un inicio realmente explosivo de Curicó Unido, Carlos Espinoza nuevamente con la pegada de Zurda, la pelota pica y gol Curicano, nada puede hacer el portero Rainer Wirt. Con cero la comienza Rebolledo, este Soto abre nuevamente para Rebolledo, minuto 56. Con cero la comienza Rebolledo, este Soto abre nuevamente para Rebolledo, minuto 56 a tres dedos, el Zurdo, el volante por izquierda que decreta el 2 a 0 a favor de Curicó. ¡Gracias!